Hola, hola, ¿cómo están? Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes, buenas tardes también para la audiencia que amablemente nos escucha cada jueves, mi amigo Ricardo Ravello. Gracias, Ricardo Ravello, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes, un placer acompañarte este jueves, un saludo para Víctor, también para la audiencia. Muy bien, seguramente ya está por aquí Guadalupe, Guadalupe Correa Cabrera, Guadalupe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, buenas tardes, Víctor y Ricardo, es un placer estar con ustedes como todos los jueves. Muy bien, Guadalupe, ¿cómo te lo has pasado que andas en México? ¿Cómo estás viendo directa y personalmente lo que pasa por acá? Uy, no, pues vamos a platicar sobre eso, sí, pues como todos los procesos electorales, ¿no? Además, la memoria es corta y nos acordamos del caos a veces o de las campañas sucias en algún momento, ¿no? Y sí, claro, es una campaña presidencial, hay cosas muy importantes que hay que estar al pendiente y si hay conflictos, el tema de la seguridad, creo que esta mesa es importantísima por estas cuestiones, no solamente para cubrir el proceso electoral, la elección, sino lo que viene, porque es uno de los principales retos y es uno de los principales problemas que se han tratado y que no se han tratado bien, en mi opinión, en esta campaña electoral y que, bueno, van a determinar, bueno, y finalmente estos pequeños, estos pequeños cambios con respecto a las encuestas de los resultados y más allá, ¿no? Vamos a hablar hoy de todo esto, pero sí veo un panorama con discurso polarizante, pero también con tendencias muy claras y con características contundentes que vamos a platicar el día de hoy. Bien, Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, como ciudadano, ¿cómo vas viendo este proceso electoral? ¿Polarizado, apasionado, con resultados complicados? ¿Cómo vas viendo como ciudadano todo esto, Ricardo? Mira, pues muy preocupante por el tema de la violencia, ha sido la tónica del sexenio y obviamente todo este proceso electoral, pues no ha sido la excepción, ¿no? Ahí están los muertos, justamente, bueno, el más reciente, el de Coyuca de Benítez, que fue condenado por la OEA, de Alfredo Cabrera, en pleno cierre de campaña, y otros más, que, bueno, pues lamentablemente van a quedar ahí, en la impunidad. Veo un panorama, pues, difícil, porque es posible que en muchos estados del país las elecciones se judicialicen. Están muy cerradas algunas cosas, como Veracruz, como Morelos, entre otros, donde, pues, los candidatos tienen, pues, digamos que están casi parejos. Hay encuestas que hablan de ventajas muy significativas, pero evidentemente, pues, ya nadie cree en las encuestas, porque las encuestas siempre favorecen a quien las paga. La verdadera encuesta, pues, será el día dos, el día dos, el domingo dos, y, pues, esperemos que esa jornada se lleve a cabo sin violencia, aunque, bueno, yo tengo mil dudas al respecto. Y por lo que tiene que ver con las propuestas, pues, la verdad es que, pues, me queda un gran vacío desde todas estas campañas, precisamente por la ausencia de un proyecto de seguridad, que ninguno de los candidatos nos pudo dar a conocer y detallar. Bien, Ricardo, si quieres, ahorita abordamos ese tema específico de las propuestas, cómo lo abordaron o no lo abordaron. Víctor Ronquillo, como ciudadano, ¿cómo vas viendo el proceso electoral? ¿Complicado, enconado, preocupante, esperanzador? Víctor Ronquillo. Bueno, obviamente que yo no puedo apartar, mi querido Julio, pues, de mi ciudadanía, de mi oficio, ¿no? Yo creo que ejerzo el oficio del periodismo y ejerzo mi ciudadanía, pues, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, yo te debo decir que, por una parte, estoy muy contento, porque al final de cuentas se discute la democracia, conocemos diferentes temas, asuntos, se hace público, la discusión abarca diferentes sectores sociales, y eso me parece a mí muy estimulante, tanto como ciudadano, como periodista. Claro, es obvio que también existen elementos que no podemos negar de violencia, de una violencia que acecha, pero son la menor efecto de un proceso histórico que se ha dado desde el inicio del salinismo, con un momento culminante, ya lo reflexionaremos en la época de Calderón. Por otro lado, que vivimos un proceso donde encontramos una degradación muy fuerte, ¿no?, del sistema político mexicano, al que urge transformar en diferentes ámbitos. Lo mencionabas tú hoy o ayer en la columna que escribes en la jornada, ¿no?, una urgente reforma electoral, una urgente reforma al Poder Judicial, y una urgente reforma también al presidencialismo, al Poder Presidencial, una transformación de fondo del sistema político mexicano. Creo que es hacia donde debemos apuntar en el... Bien, gracias, Víctor. Se me hace que traemos también problemas de internet por ahí, Víctor. Se pasma un poco, se congela tantito tu imagen y tu voz, pero regresamos contigo en unos minutitos. Gracias, Víctor. Guadalupe Correa, ¿cómo viste el tema de la seguridad abordado por los candidatos, el candidato y las candidatas a la presidencia de la República? ¿Se tocó adecuadamente o no? ¿Hay propuestas? ¿Qué nos dices, Guadalupe? Pues dejó demasiado que desear, siendo el reto más grande que yo creo que ahorita enfrenta este país. Obviamente tenemos una polarización importante, rupturas importantes en el sistema político, pero el tema de la seguridad es crucial y es el tema ahorita clave y será el primer tema que tenga que enfrentar quien gane la presidencia de la República y en los estados también. Pues ha dejado demasiado que desear, estoy de acuerdo con Ricardo. Ninguno de los candidatos lo abordó de forma adecuada y a mí me preocupa mucho. Obviamente yo no esperaba nada de Álvarez Maínez y mucho menos de Xochitl Gández. Bueno, de ninguno de los dos. Básicamente Álvarez Maínez representa un partido que, bien que mal, solamente está vendiendo su estructura al mejor postor. Me parece tremendo que tengamos, no solamente el Movimiento Ciudadano, pero los otros partidos que forman parte de las alianzas, el Verde, el Partido del Trabajo. Y bueno, el PRD y, bueno, tenemos un problema en ese sentido. Pero en la seguridad, en específico, me dejó, pues, muy preocupada la propuesta de Claudia Sheinbaum. Porque de Xochitl Gálvez, ya hemos hablado que realmente fue cómico, patético su actuar, ¿no? Y la crítica que hace al tema de la seguridad, no, que las elecciones, que el narco va a dominar o domina. Y, bueno, toda una serie de comentarios desafortunados, sin proyecto, sin visión, sin un entendimiento real de lo que está sucediendo en el país. Pura propaganda negativa, go negre, tremendo, ¿no? Realmente no esperaba nada, no dijeron nada, más que Álvarez Maynes, pues, quiere decir una cosa. Tiene un discurso no tan pueril, no tan desagradable como el de Xochitl Gálvez, pero, bueno, definitivamente no tiene. No tiene contexto, no tiene contenido. Lo que me preocupó fue Claudia Sheinbaum. Con su seriedad, con sus propuestas, con toda la plataforma de Estado detrás de ella, y conociendo este problema, pues, se centra en sus buenos resultados en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, pues, de la mano de dos de sus grandes aliados, de su equipo, ¿no? Ernestina Godoy y, obviamente, Omar García Harcuch, ella presenta su propuesta en base a la coordinación entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública. Pareciera ser que esto fue lo que, y por aquí va, ¿no? Yo tengo mis alfiles, a mí me fue muy bien por esta coordinación, que es obvio, es lógico, no dice nada nuevo, que se tiene que coordinar quien hace la investigación judicial y quien aplica la ley, y, bueno, también el sistema penitenciario. Le han faltado muchos detalles, ¿no? Pero, Lupe, como si fuera una especie de fórmula exportable que se está manejando de decir, esto que sucedió en la Ciudad de México lo pasamos a nivel nacional y se van a obtener los mismos resultados. No, y ahí es donde iba, o sea, eso es lo que más me preocupa, porque aquí muestra la falta de entendimiento de que la Ciudad de México se fuese aparte, además de que ella tiene otros elementos, porque aquí sí tiene policías. ¿Cómo va a enfrentar a la delincuencia organizada, militarizada, al paramilitarismo criminal, a los carteles de la droga y a las organizaciones criminales transnacionales? Hablo del huachicol, hablo de aquellos grupos que extraen renta de otro nivel, o sea, no estamos hablando de bandas criminales que además se pueden realmente en la Ciudad de México, y no es una cuestión de Omar García Jalcuch, durante el sexenio de Felipe Caderón y Nocosa, en la Ciudad de México se podía, porque hay formas de pactar además con estas bandas criminales, y sabemos cómo se controlan las bandas criminales en la Ciudad de México. Eso lo ha hablado mucho con Ricardo Ravelo, el tema de que en la Ciudad de México sí hay una Pax mafiosa, pero de bandas, y es una cuestión completamente distinta. Yo no sé cómo le va a hacer Claudia Sheba, porque además de todo, está apoyando el militarismo, y además de todo, ella está describiendo una solución, una situación de la que se benefició, teniendo policías. A mí me preocupa bastante, y no es una cuestión de negatividad, ni de pegarle a uno o pegarle a otro. Estamos hablando del país, estamos hablando de resolver un problema que es real. La muerte de candidatos, lejos de esta patética uso de la propaganda, como lo han hecho esta señora, ¿cómo se llama? Esta Alexandra Rojo de la Vega, o lo que hace la candidata, tremendamente patética también, para la alcaldía de Matamoros, Leticia Salazar, que se victimizan, pero es un fenómeno, se victimizan ellos para tener rentos electorales, o parece ser, ¿no? No sé, porque además usan un evento para llevar todo el aparato mediático y de la oposición. Pero bueno, tampoco quiero decir que no sea cierto, pero me parece, hay muchos tipos. Bueno, independientemente de eso, el uso faccioso, verdaderamente tenemos gente que se está muriendo, y se está muriendo en la campaña, y se está muriendo en el país, ¿no? Sí. Bueno, un problema enorme que no sé cómo lo van a resolver. Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, los aspirantes, aspirantes presidenciales, hombre y dos mujeres, y su visión o sus propuestas o no propuestas, respecto al tratamiento de un tema central, como es el de la seguridad en México. Ricardo, tu opinión. Mira, Julio, yo decía hace un momento que a mí me dejó un enorme vacío, este proceso electoral, sobre todo en materia de seguridad pública, que es la parte toral, la parte medular, el problema quizá más perturbador que enfrenta el país, con su violencia, con las bandas criminales desatadas, impunes, con muertos, con desapariciones, y con un nivel de corrupción a nivel de instituciones que verdaderamente asusta, es de miedo. O sea, es un verdadero descaro como ya fiscales, policías, todo está ligado, relacionado a esta maquinaria llamada crimen organizado, porque no se trata solamente de enfrentar a bandas criminales, se trata de limpiar las instituciones, verdaderamente llevar a cabo una revolución a nivel de instituciones, del poder judicial, de los penales que están controlados por el crimen organizado, de las fiscalías a nivel de los estados, de políticos, de empresarios, es decir, realmente entrarle al tema de la seguridad es establecer una política antimafia que realmente vaya al nudo del problema, donde realmente se puedan procesar a toda esta gente desde las instituciones y fuera de las instituciones que delinquen todos los días y violan derechos humanos. Este problema, lamentablemente, no se abordó de manera integral por ninguno de los candidatos a la presidencia. En el caso de Claudia Chainbaum, ella solamente se dedicó a presumir sus logros pírricos en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, donde realmente, pues yo discrepo con lo que ella ha dicho, que logró bajar la delincuencia, que logró abatir bandas del crimen organizado. Bueno, eso no es cierto. En la Ciudad de México ha aumentado el consumo de drogas, han aumentado los grupos dedicados al narcomenudeo, y obviamente la Ciudad de México también, en los dos últimos periodos gubernamentales, se volvió verdaderamente un refugio de cárteles y de capos. Hay ejecuciones en la Ciudad de México. Quizá en la parte del delito común puede que tenga razón, puede que haya disminuido. Ella se basa mucho en esas estadísticas, pero en materia de crimen organizado y de violencia de alto impacto, a mí parece que la Ciudad de México, como lo hemos platicado Guadalupe y yo, hay una paz mafiosa. Es decir, hay una tolerancia para el crimen organizado, porque por todas partes se mueve la droga. En cualquier bar la ofrece, en cualquier bar la ofrecen los meseros, llegan los dealer a entregarla, incluso delante de la misma policía. Este, ocurren estas operaciones, estas transacciones de droga en la Ciudad de México, de tal manera que, bueno, pues Claudia planteó el tema como bien tú lo dijiste, como queriendo exportar un proyecto que en la ciudad le dio resultados, según ella, pero la Ciudad de México no es el país. Y obviamente estamos hablando de un panorama donde hay aproximadamente 48 organizaciones criminales que dependen de 16 o 18 cárteles, con altos niveles de complicidad a nivel de la política, 90% de alcaldías gobernadas por personajes ligados a alguna modalidad criminal, a nivel de los estados, pues una cauda de funcionarios también vinculados. Es decir, yo no entiendo cómo le van a hacer estos señores, si llegan a la presidencia, cualquiera de ellos, para desmantelar todo este andamiaje que ha convertido al país en un infierno. De tal suerte que, bueno, pues me queda de ver Claudia, me queda de ver Álvarez Maynes como ciudadano, me queda de ver también Xochitl Galvez, porque en ningún momento plantearon un proyecto convincente para enfrentar la seguridad. De tal manera que, bueno, si no hay un proyecto antimafia, entonces seguramente habrá más complicidad con el crimen. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas del abordaje del tema de la seguridad que hayan hecho o no quienes aspiran a presidir nuestro país? Víctor. Bueno, espero que no se vaya a cortar, ya me cambié de lugar. Sí, parece que está mejor, luego luego se ve. Está mejor. Bueno, mira, en principio creo que somos muy estrictos en cuanto a señalar que no se presentaron por parte de los distintos candidatos propuestas. Creo que si uno da seguimiento a los distintos discursos o le ha dado seguimiento a los distintos discursos de los candidatos o les candidates, pues encontrará cómo están esas propuestas, ¿no? A mí me parece que, claro, esas propuestas dejan que desear y ahora voy a ver qué es lo que dejan que desear. Pero, pues mira, para la candidata Xochitl Galvez, el tema de la seguridad, pues fue una bandera política, ¿no? Una vez sí, otra vez también, y con ello inició su campaña, ¿no? Con este acto extraño donde se sacó la sangre y dijo que no iba a dar marcha atrás a los programas sociales y luego desfiló en la noche, ¿no? Y bueno, ella en ese momento habló de seguir una política similar a la de Bukele, ¿no? Construyendo megaprisiones y luego, a lo largo de todos estos meses, no es tan importante lo que no dice, sino lo que no dice. ¿Qué es lo que dice? Pues es el constante ataque, el decir que ella es una candidata con valentía, que, pues los abrazos a los ciudadanos y no a los delincuentes. Pero lo que no dice es que el paradigma de la guerra del narco guiaría, sin duda, su estrategia de seguridad. Eso creo que es evidente y que deja ver mucho, pues un proyecto claro de seguridad pública vinculado a ese proyecto que tuvo un momento, pues, culminante, ¿no? Con la llamada guerra del narco y la dependencia que se estableció en el calderonismo con una estrategia de securitización en América Latina y de control territorial por parte de los sectores más conservadores del gobierno de Estados Unidos. En cuanto a Claudia Sheinbaum, pues eso, mantener una política similar a la que estableció en la Ciudad de México. Es muy importante, y ojalá hice así, que se trabaje en relación a la, pues, ¿cómo llamarlo? La reconstrucción, entre signos de interrogación posible, de las policías municipales y estatales. Posible, realmente posible. Y luego lo otro, ¿no? Otorgar a esas policías una capacidad de inteligencia como se dio, una capacidad de acciones vinculadas a inteligencia como se dio aquí, en términos de localizar los focos generadores de violencia y atacarlos, ¿es posible? Bueno, y lo otro que también me parece muy importante, y de qué de eso hablaron los tres candidatos en el debate pasado, ¿no? La dignificación de los salarios de los policías, en fin, cosas que hemos escuchado a lo largo de muchos años y que lamentablemente, pues, no son reales porque, sin duda, uno de los espacios de mayor corrupción es el espacio de las policías municipales y estatales. Y el otro espacio de la enorme corrupción y lo que explica la realidad en la que nos encontramos es esta vinculación mafiosa entre el poder político y el poder criminal, en los diferentes estados, con diferentes expresiones, con diferentes realidades históricas, pero esto es un hecho. Y, obviamente, esta es la clave, este es el ejercicio fundamental, un ejercicio que no tiene que ver, pues, lamentablemente, solo con buenas intenciones, sino tiene que ver con el desmontar este poder político criminal que se extiende por muchos lugares en nuestro país. Claudia Sheinbaum también habló de algo que es muy importante, de la reforma al poder judicial. Ahí está la clave de la impunidad. Y, obviamente, esa reforma al poder judicial tiene que pasar por diferentes procesos, tiene que ser realizada en diferentes momentos, pero no hay duda de que ese elemento de la impunidad marca de manera definitiva el tema de la seguridad. Y algo que me parece importante, y que eso creo que hay que señalarlo también, creo que podemos inferir, en términos del discurso de la propia Claudia Sheinbaum y de su acción en la Ciudad de México, esta realidad de buscar la seguridad humana. En cuanto a la Pax Mafiosa, lamentablemente creo que hay ciertos pactos que en esta ciudad sí se establecieron con la delincuencia organizada, y creo que, pues, esto es lamentable, porque no puedes buscar la construcción de la paz a partir del establecimiento de la Pax Mafiosa. Por último, Maynes, ¿cuáles fueron sus propuestas? Pues, mira, una propuesta muy taquillera, que es, pues, de alguna manera la reforma en cuanto al consumo de la marihuana, ¿no? Eso es un discurso político, suena muy bien, pero habrá que ir a fondo a una auténtica reflexión que tiene que ver con el prohibicionismo, y a quién ha beneficiado a lo largo de la historia ese efecto prohibicionista, y qué es lo que se propone de fondo con, pues, abatir el tema de reducir el asunto de las drogas a la prohibición y a la persecución policiaca, ¿no? Un elemento también importante en el discurso de Maynes fue que habló precisamente también de la urgencia de una reforma al Poder Judicial. Bien, sí, gracias, Víctor. Ricardo Guadalupe, Víctor, quiero proponerles que analicemos un tema que traigo dándole vueltas y que me permitan hacerles algunas preguntas rápidas e intervenir en algún momento para poder tener un análisis más, con un tono más de discusión y de mayor participación. Yo lo que quiero proponerles es analizar el tema del papel corruptor del sistema político mexicano actual, de la forma como se realizan los procesos internos de los partidos, los procesos de las campañas con espectaculares, con gastos, con inversión, diga lo que digan, con mucho mecanismo de acarreo o de suministro de vehículos para facilitar la asistencia a actos masivos, el regalo de artículos utilitarios que no alcanzan a ser medidos por el propio INE. En fin, un chorro de dinero que se usa para lo político, que se construye un poder político que queda endeudado con los inversionistas o patrocinadores que cada vez más provienen del ámbito del crimen organizado. Y entonces lo que me digo es cómo podemos cambiar las cosas y finalmente para construir el nuevo poder político de cualquier partido, de cualquier candidatura, hay estos elementos que distorsionan profundamente y que entrañan el hecho de que se va a seguir continuando con este proceso evolutivo en el cual el crimen organizado cada vez tiene más presencia en lo político, ya no solo financiando, sino vetando candidaturas, imponiendo ciertas candidaturas y elevando el nivel de acceso al poder político en los estados, en la nación, en lo federal, a nivel general. Guadalupe, ¿cómo ves ese tema? Sí, vamos a empezar por partes, porque por un lado tenemos una cantidad de recursos impresionante que pagamos todos los contribuyentes, ¿no? Este gasto excesivo en campañas, estas campañas tan largas, porque desde que antes de la campaña formal tuvimos campañas donde se vio el gasto tan impresionante de dinero, recuerdo al exordenador de Tabasco, a... A Adán Augusto López Hernández. Exactamente, con todo y un video y un libro y toda una serie de periodistas detrás de su imagen, ¿no? Y solamente es un... También Marcelo Ebrard, bueno... Espectaculares, con Adán Augusto, un chorro de dinero. Un chorro de dinero con este señor que ahorita está calladito, calladito. Bueno, algún día platicaremos un poco más de él. Ricardo sabe bastantes cosas y ha escrito bastantes cosas al respecto. Pero bueno, ahorita parece ser que está olvidado. Pero esto también tiene que ver con el tema... Adán Augusto López Hernández tiene que ver también con el tema de corrupción, de beneficios a ciertas personas, vínculos, pues aparentemente mafiosos o corruptos que van más allá de un Estado. Es muy interesante. Él fue secretario de Gobernación y lo pongo como ejemplo porque es un caso importante del que se va a saber mucho más en los próximos meses y quizás años. Pero cuando estamos hablando de todos los tres partidos, el despliegue de recursos, lo vimos en los cierres de campaña. Una candidata tiene tres cierres de campaña y el gasto, los colores, lo vemos en la Ciudad de México. Por ejemplo, yo he venido a la Ciudad de México, vine en enero, en marzo, ahora estoy de vuelta en la Ciudad de México. Los espectaculares. ¿Quién está pagando esto? Por un lado, como dije, dos partes, ¿no? Los derechohabientes, esta reforma política que es muy importante también, el tema de los partidos políticos, a quién se le debe dar dinero y estos otros partiditos que aprovechan este dinero público para también traer agua a su molino sin dar propuestas y sin realmente representar una posibilidad para los mexicanos. Pienso en el PRD, pienso en el Partido Verde, pienso en el Partido del Trabajo, pienso en el partido que no está ahorita como parte de las campañas. Pero el crimen organizado. Porque además de estos recursos, parece ser que hay todavía más recursos. Y cuando pienso, por ejemplo, en Adán Augusto López Hernández, no pienso necesariamente, ni lo voy a acusar porque no tengo evidencia, de ningún pacto mafioso. Cuando hablamos de crimen organizado, por otro lado, estamos hablando de pactos mafiosos, de gente que está cometiendo un crimen que está yendo afuera de la ley. No estoy hablando necesariamente de narcotráfico, porque aquí hay un abuso del tema del narco por parte de la prensa internacional, por parte de la oposición, cuando hablamos de Morena. Y, bueno, obviamente, esta narrativa no es buena para el país y ya lo hemos hablado por qué. Pero, bueno, crimen organizado. Cuando hablamos de Adán Augusto López Hernández, dice él, yo no voy a recibir el dinero para esta selección de candidato de Morena o coordinador de la Cuarta Transformación, pero vemos muchos recursos detrás de esta pre-campaña o no sé cómo llamarle, ¿no? ¿Quién está financiando esto? Empresarios. Cuando estamos hablando de los empresarios, vamos a hablar de empresarios de lo lícito y lo ilícito. ¿Y por qué está muriendo tanto candidato? Está muriendo porque el narcotráfico, el mencho y los chapitos los están matando y quieren, como dicen los estadounidenses, ¿no? Quieren infiltrar y también los think tanks quieren infiltrar la elección. O estamos hablando de pactos mafiosos y de vínculos mafiosos de los empresarios a nivel local, que es más bien lo que yo estoy analizando en este momento, estoy viendo que no es que el narco y los chapos y todo lo que dicen en Netflix está causando la violencia que estamos viendo ahorita. Si estamos viendo empresarios mafiosos, es crimen organizado, queriendo poner a la cabeza de las localidades, de los municipios o de las gubernaturas a su gente. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Y eso es lo que tenemos que seguir comentando. Muchas gracias. Bueno, Lupe, un día de estos hay que hacer un ejercicio de ficción e imaginarnos qué sería México si el candidato de Morena y eventualmente el ganador de la presidencia de la república hubiera sido o fuera Adán Augusto López Hernández. Da para una novela negra que le tumbamos el rating aquí a Víctor Ronquillo y a Ricardo Ravelo con todas sus publicaciones. Hacemos la gran publicación, ¿verdad, Lupe? Totalmente. Ricardo Ravelo. No se necesita la ficción, por supuesto. Por desgracia, Ricardo, ahora sí que ¿qué dicen? A veces la realidad, en este caso, la realidad supera la ficción por más que nos imaginemos las cosas. Ricardo Morena con lo que ya estamos diciendo. Xochitl Galvez con el exgobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca y con una serie de influencias ahí. Gil Suart, dinero, grupos económicos, grupos también del que me han organizado. Álvarez Maynes con el dinero proveniente pues del norte, de Nuevo León, con la presencia y la influencia ahí de Samuel García y de Mariana Rodríguez y de tu paisano Dante Delgado que no canta mal las rancheras. ¿Qué pensar de todo esto, Ricardo? Mira, Julio, es bastante, son muchas aristas, pero como dijo Guadalupe, vamos por partes. El tema aquí es, desde hace muchos años se le abrió la puerta al dinero del crimen y obviamente todos los candidatos de cualquier filiación política, ya izquierda, ya derecha, ya centro, reciben financiamiento del crimen organizado. El crimen organizado tiene 50 mil brechas para hacer llegar dinero a las campañas y cobrar favores o pedir favores. Y obviamente todo esto ha ido, digamos, cambiando a lo largo del tiempo porque en las campañas ya no se compite con propuestas. Lo hemos visto en este proceso electoral, la pobreza de propuestas que tenemos, se compite con dinero y la gran pregunta es, ¿qué hacen los partidos para verificar si el dinero que les llega a los candidatos es dinero limpio, dinero sucio? Pues no hay auditorías, tampoco se auditan a los candidatos a puestos de elección popular, ya alcaldes, ya diputados, ya senadores, etcétera, de dónde proviene su patrimonio. Este es un tema a nivel social que ya se debió haber legislado hace tiempo para que la sociedad pueda decidir realmente quiénes son los hombres más aptos para representarlos ante un congreso local o federal, pero no ocurre, por desgracia. Tampoco vemos en escena a la unidad de inteligencia financiera en este proceso verificando cómo fluye el dinero limpio o sucio a las campañas, pues porque es obvio, es evidente que el dinero fluye para todos. El crimen organizado le apuesta a los tres, le apuesta a los tres candidatos, ellos no están apostando por uno, apuestan a los tres y a los tres le meten dinero, a mí me parece que esto explicaría y espero no exagerar, esto explicaría por qué no se planteó una política antimafia como proyecto y por qué no van a combatir a quienes le están financiando. Es decir, para poder establecer una política antimafia de a de veras, pues Claudio Chambon tendría que encarcelar primero a Mario Delgado ligado a Huachicol, al propio Adán Augusto, cuyo jefe de seguridad pública en Tabasco fue ligado con el cártel de Jalisco Nueva Generación, según los reportes del Guacamaya Leaks, hackeados a la Serena, tendría que empezar a encarcelar a su propia gente y obviamente eso no lo va a hacer. De tal manera que hablar de una política antimafia de cualquiera de los tres, pues obviamente ellos no se van a pegar un tiro en el pie porque saben que esos intereses privan, están ahí, son reales y están muy vigentes y muy fuertes y van a ser determinantes en la elección del 2 de junio como ocurrió en 2018 con el presidente López Obrador. Ricardo, es decir, ¿crees que la influencia del crimen organizado en estas elecciones, supongo que particularmente en algunos estados o no sé si lo crees que a nivel general puede ser determinante en lo que suceda el día de las elecciones y los resultados, Ricardo? Ya lo está haciendo, Julio, porque digamos el nivel de violencia que estamos viviendo donde el crimen organizado impone candidatos, tumba candidatos y obviamente mete a sus propios aliados para representar en el Congreso, en los municipios, pues eso ya es la mano del crimen organizado. Ricardo, de todos los partidos, particularmente de Morena, también de la Fuerza de Coalición por México. no, propiamente de Morena, o sea, estamos hablando de todo, es decir, no estoy señalando solamente a Morena, a nivel de Morena ha habido muchas denuncias en ese sentido, una de ellas fue la que yo publiqué de Griselda Martínez de Colima que dijo que había, que ella se enteró, supo y que sabe quiénes son y dio los nombres de quienes están pagando en Colima con dinero del cártel de Sinaloa parte de la campaña de Claudio y lo que pasó fue que Mario Delgado la corrió del partido y pues no pasó nada, simplemente pues ahí llegó, Claudio la bloqueó del WhatsApp y ya no le quiso escuchar ninguna de las denuncias y menos le contestó las llamadas. Entonces, bueno, es a nivel general, obviamente la derecha también tiene sus intereses con el crimen organizado, eso no no es nada nuevo, no es de ahora, no es con Xochitl, eso viene de mucho tiempo atrás y evidentemente la mano del crimen organizado ya la estamos viendo desde que empezó el proceso con los asesinatos, las amenazas, las desapariciones, este, de tal manera que, bueno, creo que el gran elector, el gran elector del 2 de junio sin duda va a ser el crimen organizado y esta situación de miedo que se está generando es para inhibir el voto, evidentemente, porque la gente pues tiene miedo, hay zonas del país muy violentadas donde la gente está pensando salir o no salir a votar, pero, en fin, son riesgos que se corren y creo que, pues sin duda la situación es muy crítica porque lamentablemente el crimen organizado también tiene una gran apuesta electoral el 2 de junio para llevar al poder a sus candidatos este fenómeno ya para cerrar este fenómeno es muy parecido al colombiano porque quieren legislar los narcotraficantes porque quieren que se hagan leyes indientes contra sus propios intereses eso lo hizo Pablo Escobar en Colombia él desactivó muchas leyes financiando campañas asesinando candidatos asesinando fiscales evidentemente para qué para no ser extraditado a Estados Unidos y ese ¿quién sería el Pablo Escobar mexicano Ricardo? perdón ¿quién sería el Pablo Escobar mexicano? híjole pues hay muchos pero nadie con una fuerza concentrada individualmente sí, yo creo que ahí está la gente de Sinaloa por ejemplo la gente ¿pero quién de ellos con facciones divididas? sí, por supuesto está el Mayo Zambada impune están los hijos del Chapo Guzmán pero con pretensiones de influir para legislar y para ser como Pablo Escobar claro pagando campañas poniendo sus piezas en los congresos en los municipios con el objetivo de tener el control político el control territorial y el control de los congresos bien gracias Ricardo Víctor Ronquillo sobre este tema financiamientos electorales campañas influencia del narco y expectativas de cambio real o el poder político construido en ese contexto tendrá que seguir respondiendo a esos intereses del crimen organizado Víctor bueno creo que esta esta versión esta idea que ustedes han expuesto tiene sus bemoles creo que que no que no nos encontramos ante un narcoestado que no es posible que ahorita pues apaguemos las computadoras que nos vayamos a negociar con el narco y que busquemos al mejor postor para que pague nuestras colaboraciones y nuestras ideas creo que lamentablemente esta esta idea que permea en muchos sentidos a la percepción de la realidad es algo que sin duda tiene elementos de una construcción y una narrativa que a mí me hace mucho y me da mucho que pensar creo que no es así creo que no podemos considerar que todos los que hemos trabajado construido que estamos por otra realidad social pues hemos sido derrotados en esos momentos por el terrible crimen organizado no por el narcotráfico lo que es cierto es que sin duda lamentablemente el sistema político mexicano hace evidente una crisis en sus partidos con su escasa representatividad en sus candidatos es la democracia liberal al final de cuentas la que se encuentra en crisis en el mundo ante una derecha que ha construido entre otras cosas este discurso que ahora vuelvo a escuchar mira yo creo que hay datos y bueno obviamente estos datos habrá que considerarlos y obviamente ponderarlos reflexionar sobre ellos es posible y es una pregunta fundamental en este en este en este caso es una pregunta pregunta fundamental para la mesa del día de hoy es posible que las elecciones del día 2 de junio puedan ser controladas desvirtuadas manipuladas por el monstruo del crimen organizado es posible ese monstruo del crimen organizado que tiene la pata en morena que tiene la pata en el pan en el pri en el prd ese monstruo del crimen organizado que sin duda existe y que tiene alianza con los políticos mayormente conservadores en diferentes entidades realidades de las presidencias municipales realidades de las alcaldías en nuestro país si existe pero es posible que sea determinante pues yo voy a los datos que presenta el INE una institución pues realmente también que es parte de esa crisis del sistema político mexicano pero según el INE están en riesgo solamente el 20% que es mucho y que es alarmante o sea es alarmante que en una elección estén en riesgo el 20% de las secciones distritales en el país estos son datos revelados por el INE y pues tienen que ver con la acción que están realizando llama la atención que los estados en donde se encuentran estas secciones distritales pues no son necesariamente los estados en donde sabemos se ha prodigado la violencia política como en Guerrero que es el estado donde también otros estudios indican que esa violencia política existe de manera determinante el mayor número de distritos en riesgo está en Nuevo León y no hablo de distritos hablo de secciones distritales que abarcan un poco más resulta que en Nuevo León el 55% según el INE tiene problemas de violencia y tiene problemas para que se lleve a cabo la elección sin esta sombra atroz de la violencia Guanajuato el 33% Tramaulipas el 35% en cuanto a Chiapas Morelos Guerrero y la Ciudad de México hay indicaciones o hay elementos para considerar que el 36 el 33% de estas secciones distritales se encuentran en riesgo esto hace nos hace pensar que la que la elección que vamos a celebrar el 2 de junio las votaciones están determinadas por el crimen organizado pues en algunos sectores y de manera focalizada sí pero lo que es cierto es que también existe un proceso que no tiene que ver con Morena ni con los partidos políticos sino que tiene que ver con un sector progresista mucho más amplio que trabaja en favor de esa posible construcción de la democracia y que en algún momento dado se agrupa con un partido político como Morena sí pero no pero no es de ninguna manera Morena porque ya lo mencionabas en la introducción de estas preguntas Julio también habría que reflexionar además de la representatividad de los partidos los arreglos políticos mafiosos que se dan al interior de los partidos en cuanto a la selección de sus candidatos ese pragmatismo en ocasiones es ni más ni menos que evidencia de esos arreglos mafiosos y lo otro una reforma electoral de fondo que reduzca la enorme cantidad de recursos financieros que se otorgan a partidos políticos que están muy lejos de representar a la ciudadanía de manera auténtica de manera constante de manera determinante no representan no lo representan a nosotros representan en muchos casos a los intereses de sus grupos políticos en donde sin duda hay empresarios hay grupos criminales hay todo esto ¿no? yo hice una entrevista con Abel Barrera sobre Guerrero sobre qué va a pasar con Guerrero sobre esta realidad hace unas semanas que aquí la que aquí la comenté bueno pues allá el voto se compra y aquí en la ciudad de México pues según dice Cherstorivsky y pues habrá que creerlo no habrá que creerle pero le pagaron 15 millones de pesos tabuada y esta mafia política a Adrián Chávez para que sume no su candidatura y su rostro ese poco importa sino la fuerza política que puede tener tabuada este personaje este exportero de la América además exportero de la América imagínate qué honesto personaje ¿no? qué honesto personaje bueno lo que puede sumar a la elección a la elección en Xochimilco ¿no? entonces creo que que es es mucho más complejo que solamente decir ¿no? lo que hemos escuchado muchas veces Víctor de por sí que la mesa es candente y que el público luego dice y tú metiéndole lo de la América Víctor Ronquillo aquí se arma aquí se arma entonces y la rebelión otra mafia que cerramos partidos claro claro no empiecen por favor a ver Ricardo bueno bueno nada más quería hacer un apunte con eso que dijo Víctor es muy interesante esta parte porque es cierto el papel del INE es clave en todo esto yo nada más añadiría este bueno obviamente sería parte de esta reforma electoral que el INE tuviera su propia unidad de inteligencia financiera para unir las campañas imagínate claro 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 bien Guadalupe Correa Cabrera antes de que entramos aquí al terreno futbolero y acabemos aquí discutiendo sobre si fue penal o no fue penal y la mafia de Televisa y el Estadio Azteca y la Federación Mexicana de Fútbol y Mikel Arreola el que fue candidato a gobernar la Ciudad de México por el PRI de los Tecnócratas ahora convertido en el presidente de la Liga Profesional de Fútbol y luego pasamos al grupo caliente de Hank y sus influencias en los equipos ser parte de las apuestas y al mismo tiempo tener equipos y luego los equipos de Salinas Pliego y luego los de Azcárraga no pues aquí nos echamos en fútbol caliente de adeveras Guadalupe antes de que se nos acabe el tiempo porque son las 2 de la tarde con 47 minutos ¿qué esperas del próximo 3 de junio en adelante? Reconciliación nacional conflicto post electoral ¿qué avizoras con lo que hay hoy Guadalupe? Mira, Julio creo que la ventaja en las encuestas independientemente de los problemas que hemos platicado que es muy terrible la cuestión del crimen organizado la corrupción los problemas con la cuarta transformación pues la cuarta transformación para las mayorías en este país es el único proyecto ¿no? o sea, lo hemos visto y la ventaja que tiene Claudia en las encuestas difícilmente se va a cerrar muchísimo y no como algunas personas de la oposición están esperando un resultado distinto eso no va a pasar las mayorías quieren la cuarta transformación y el segundo piso se va a construir ahí es donde a mí tengo muchas críticas y muchos comentarios al respecto la cuestión del conflicto post electoral pues sí se va a dar pero a nivel más bien local ¿no? probablemente como bien lo dijo Ricardo Ravelo creo que los estados de Morelos Veracruz Morelos y Veracruz va a ser va a ser muy muy complicado muy muy complicado y bueno van a seguir van a empezar a surgir pues más informaciones sobre pues cada uno de los de los de los candidatos y personajes muy importantes de la cuarta transformación cómo fue su paso por este sexenio y bueno sí se van a dar a conocer a través de los medios que a los de la cuarta no les gusta pero que están haciendo de alguna forma unas investigaciones obviamente muy sesgadas en 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 la persona ¿no? código magenta latinos van a seguir sacando trapitos algunos verdaderos otros no pero pero finalmente pues no por porque a uno nos guste algún partido político o una fuerza política pues todos van a ser buenos ¿no? y cuando tenemos un partido que ha avasallado pues también tenemos mucho chapulín mucha gente horrible 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 que se está que se metió y que se sigue metiendo de todos los partidos el PRIAN ahora está en Moreno el grupo Atlacomulco tenemos a toda la familia Murat por todo lo que han hecho pues todo en México y Chiapas ¿no? algo increíble pero ahí está estamos en Moreno entonces va a haber una reconciliación nacional sí por precisamente por eso porque Moreno es el partido que va a abarcar muy probablemente pues todas en la política obviamente hay espacios ¿no? Yucatán Guanajuato donde están estos pequeños bastiones de acción nacional no digo que bueno porque yo no tengo nada bueno que decir de acción nacional pero pero sí yo veo una una pues finalmente este partido guinda que incorpora a todos los inteligentes listos y oportunistas de todos los partidos políticos y eso le queremos llamar este reconciliación nacional probablemente va a surgir una nueva fuerza política porque el fracaso de nefasto Claudio X González pues es claro ¿no? es claro su María Rosa su proyecto su candidata es un junior que no supo hacer política que no sabe elegir la política y probablemente va a surgir una nueva fuerza opositora ojalá ojalá que sí donde realmente hay un contrapeso ¿no? Yo veo conflicto postelectoral a nivel local pero veo una reconciliación nacional que no necesariamente me gusta porque veo al PRIAN dentro de lo que se llama el partido morena es un nuevo partido único ahora con los militares y esto también me preocupa demasiado lo hemos expresado en varias ocasiones me gustaría ser más positiva en mi análisis pero veo muchos puntos de los cuales pues como analistas como como individuos como ciudadanos que nos importa nuestro país tenemos que tenemos que resaltar ¿no? para eso de eso se trata el análisis político y pues tenemos que ser responsables en nuestro análisis y no estar de aplaudidores o de focas para agradarle al poder del mundo De acuerdo Guadalupe interesante el tema de asomarnos a todo este tipo de la pues no diría yo infiltración sino ósmosis o sea cómo se va filtrando células contiguas van convirtiéndose en algo muy parecido y todo ese tema del preanismo que está ahí muy activo pero en fin ya habrá oportunidad de analizarlo un poco más adelante Ricardo Ravelo por favor 3 de junio en adelante ¿qué avizoras? Reconciliación nacional conflicto post electoral o la opción que usted proponga finalmente Mira Julio realmente lo ideal es que haya una reconciliación porque ya estamos hartos de conflicto creo que la violencia la violencia en el país nos ha saturado tanto que pues realmente si queremos ver un poco de luz aunque estemos todavía en el túnel pero coincido con Guadalupe en el sentido de que habrá conflicto post electoral a nivel de los municipios a nivel de algunas entidades veo un poco rojo en Morelos veo también en Veracruz es posible es posible no puedo asegurar nada pero es posible por el escenario que se observa que sean una de estas elecciones si no es que las dos se puedan ir a un a un a juicio se puedan judicializar este ahora la gran pelea yo creo que la presidencia parece si estas encuestas que le dan esta delantera a Claudia Chembro son reales pues evidentemente la derecha no tiene nada que hacer y va a continuar el proyecto de la cuarta transformación en México pero si se requieren pues por lo menos parcharla parcharla o cambiar algunas cosas porque así como está evidentemente vamos en picada vamos al abismo segundo punto creo que la guerra central va a estar por el congreso es decir Morena tiene Morena tiene obviamente el gobierno tiene muchos proyectos iniciativas de ley que quedaron truncas que están pendientes son aproximadamente ochenta o algo así sesenta u ochenta reformas que implican cambios constitucionales y ellos están empeñados en llevar a cabo estas reformas entre ellas la el tema de las de la amnistía entre otras lo del tema de los órganos independientes por citar algunas que van a requerir mayoría calificada en el congreso y obviamente bueno la derecha está oponiéndose a que todo esto se lleve a cabo incluida la reforma del poder judicial que ya hemos hablado y yo consideraría que también sería necesario también este hacer una una reforma también a nivel de las fiscalías porque la fiscalía realmente es un cero a la izquierda ha resultado un cero a la izquierda en este sexenio yo he hablado con gente de Morena y pues todos coinciden en que al primero que le van a pegar una patada por el trasero es a Gertz Manero por incapaz en este un poquito tarde pero bueno un poquito tarde pero más vale más vale tarde que nunca todavía le falta un tramo pero creo que lo tienen que bajar de la fiscalía para que este país pueda caminar en materia de procuración de justicia y el entonces considero que esta parte de las reformas es lo que va a concentrar la lucha en el congreso en ganar el congreso por el tema de los proyectos que están ahí en puerta y creo que ahí se va a dar la lucha central la lucha central electoral por ganar el congreso bueno pues así están las cosas víctor ronquillo ya para cerrar son las 2.55 tu valoración de qué pasará tu estimación respecto al 3 de junio en adelante reconciliación nacional conflicto post electoral o la fórmula que tú creas sí parto parto de lo que de lo que dice ricardo sin duda el gran tema es el congreso si las encuestas indican que lo que será la realidad me parece que no habrá mayor duda y que es muy posible que el triunfo de Claudia Sheinbaum en a nivel presidencial y creo yo también que los dos estados donde pueda haber un conflicto pues son 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 Veracruz y Morelos sin duda y que en la ciudad de México también de acuerdo a esas encuestas el triunfo de Clara Brugada podrá ser claro pero el gran el gran debate el gran lo que se va a votar el domingo de manera fundamental pues es eso ¿no? la mayoría la mayoría calificada en el congreso de la que depende el llevar adelante una una transformación en llevar adelante una transformación que muchos aspiramos se radicaliz se radicaliz se radicalice más hacia la izquierda y que ello pues sin duda generará esa radicalización de ser posible ese triunfo ese voto masivo por Morena en las urnas para poder llevar adelante esas reformas constitucionales fundamentales para una transformación del país a mí me lo parece pues eso sin duda provocará una respuesta por parte de la derecha una derecha rencorosa arrinconada una derecha con vínculos internacionales y una derecha capaz de todo lo que ha sido capaz a lo largo de este proceso electoral una derecha que es un terrible monstruo ahí sí un monstruo que lo mismo se expresa en la realidad de lo que vimos como un atentado muy dudoso llevado aquí a cabo en la Ciudad de México las llamadas fuerzas clandestinas y ahora existe una denuncia acerca de un complot y un sabotaje para envenenar el agua de la de un sector de la Benito Juárez ¿no? son capaces de ello pues a mí me parece que son capaces de ello y mucho más porque realmente su su rencor su su odio su violencia ha quedado evidente ¿no? yo también me pregunto ¿cuántos de estos eventos que hemos lamentado de estos hechos de atentados de homicidios pues no han sido parte ¿no? de una intentona de provocar un temor una 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 más allá un temor social ¿no? un miedo hay que recordar el discurso de Satchel Galvez sobre el miedo hay que recordar el tema de AMLO un peligro para México y de narco presidente narco candidata todo ello configura una actuación de la derecha que no va que no va a a a a reconocer de manera de manera natural que se debe venir al basurero de la historia tabuada y sus huestes y Jorge Romero están aquí y van a seguir aquí y mantienen ya un control político del DF perdón del PAN en la capital del país y seguramente aspirarán a mantener el control del PAN a nivel nacional con todo lo que ellos representan la llegada de este grupo pues un grupo que corresponde en su actuar a una verdadera mafia política atroz que deja lejos y pues como una como una expresión mínima de lo que fue capaz el jefe tabuada y que se relaciona sin duda con personajes como Francisco Javier García Cabeza de Vaca lo peor y lo más terrible de quienes se han agrupado en el partido Acción Nacional a lo largo de décadas bueno pues muchas gracias a los tres creo que como lo hemos dicho una y otra vez creo que una mesa como esta es una mesa necesaria para abordar justamente temas delicados y que requieren un análisis periodístico y académico crítico a fondo y que nos esforzamos por hacerlo en esta mesa con responsabilidad con seriedad y con la mayor acuciosidad respecto a nuestro oficio periodístico o académico así es que viene la elección veremos que sucede adelante y nosotros como periodistas tenemos que seguir adelante con nuestro oficio crítico y con nuestra mirada analítica de los muchos 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 problemas que tienen que ser difundidos en los espacios periodísticos y puestos al análisis en mesas como la nuestra así es que seguimos adelante que tengan felices votaciones y nos vemos la próxima semana Ricardo Guadalupe y Víctor gracias muchas gracias Julio hasta luego papá gracias